Buenas tardes, mi nombre es Juan Tabela, lo que voy a hacer es un poco de música clásica de la India, el Sittar, le quiero dar las gracias al Swami, Vasudeva y a toda la escuela de Jarión por invitarme a participar de este evento y espero que sea una buena oportunidad para que nos reunamos en unidad a través de la música. Lo que voy a tocar es un raga de la tarde que se llama Madhuvanti, es un raga romántico, Madhu significa miel, tiene ver con una atmósfera de dulzura y de amor devocional, este raga Madhuvanti. Madhuvanti 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.